Claro que sí, Luis, también acá, a las personas que conocemos como el balón de Cuevas, pues en la tarde de hoy, trabajadores y trabajadoras de la CAL-TV se han acercado hasta acá y han participado de una movilización para entregar lo que han representado los delivinientos. En el año 2012, más de 1.800 millones de bolívares se van a ser transformados en inclusión social, en avances tecnológicos, y en ese momento, a través de las cámaras del sistema bolivariano de comunicación e información, vamos a apreciar, entonces, cuando son abiertas las puertas al pueblo venezolano, a estos trabajadores y trabajadoras, quienes desde horas de la tarde, aproximadamente a las 4, se concentraron a las afueras del alcance B, la sede principal, ubicada en la avenida Libertador, acá en el distrito capital, y se han movilizado con muchísima alegría, con consignas, con música, en todo lo largo de la avenida Burganeta, para llegar entonces al punto final, acá ubicado en el Palacio de Miraflores, conocido en el área como el Balcón del Pueblo. Entonces, en estos momentos, empiezan a acceder a este espacio, a este espacio que fue abierto por el presidente Hugo Chávez al pueblo venezolano, un espacio donde, por tradición, el pueblo acostumbró, pues, a venir a festejar, a venir a celebrar los logros en revolución durante todos estos años, como siempre, al mando del Comandante Supremo, Hugo Chávez, y que hoy llegan entonces con muchísimo orgullo, luego de la nacionalización en el año 2007, de la principal empresa de telecomunicaciones del país, llegan entonces con globos rojos, con consignas, con pancartas, llegan con alegría, con cantos, con esa revolución en sus venas, llegan, pues, a hacer esta entrega formal acá al Palacio de Miraflores, donde en pocos minutos hará acto de presencia el vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arreaza, también el presidente Nicolás Maduro, en compañía también, pues, de algunos miembros del gabinete ejecutivo del gobierno bolivariano. En esos momentos entonan entonces los trabajadores y trabajadoras de la canta de vez socialista el himno de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Oiga! ¡Oiga! Y desde el empidio, el supremo autor, un sublime aliento al pueblo impugnó. Y desde el empidio, el supremo autor, un sublime aliento al pueblo impugnó. Que el cielo formó, que el cielo formó, que América toda existe nación. Y si el despotismo levanta la voz, seguid el ejemplo que Caracas dio. Y si el despotismo levanta la voz, seguid el ejemplo que Caracas dio. Gloria al bravo pueblo que su corazón, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que su corazón, la ley respetando la virtud y honor. ¡Lucha libre! ¡Lucha libre! ¡Lucha libre! ¡Lucha libre! Y hoy pues, a entregar estos dividendos maravillosos, gloriosos e históricos. Que contribuyen significativamente al avance de nuestro país, a la inclusión social. Tu nombre, tu apellido, tu compromiso con CanTV y con nuestro país. Buenas tardes, Manuel Acosta, del Comando Bolivariano de Telecomunicaciones, trabajador de CanTV. Aquí estamos todos los trabajadores de la patria de CanTV, la juventud trabajadora, apoyando y respaldando este proceso de cambio que lideró nuestro comandante Hugo Chávez Fris, que todavía lidera, y ahora que dejará en el mando a Nicolás Maduro, porque el pueblo lo elegirá el próximo 14 de abril. Aquí estamos todos, vinimos a entregar los dividendos que antes se iban para el extranjero, hoy se los estamos entregando al gobierno para que se los dé al Poder Popular, de modo de poder impulsar todos esos proyectos, como la misión vivienda, las pensiones dignas, reivindicando a todos nuestros viejitos, los adultos mayores, y también todos aquellos trenes, metrocables, todo eso, gracias a dividendos y una política soberana de inclusión y socialista en el sector revolucionario. ¡Lucha libre! ¡Lucha libre! Muchísimas gracias. ¿Qué significa para ti formar parte de la nueva CAN TV socialista? ¿Y cuál es el aporte que te deja desde esta trinchera de telecomunicaciones a la base de la construcción de socialistas? Mira, más para la nueva CAN TV significa todo. Desde que el presidente de la República en el 2007 nacionalizó la empresa, los trabajadores han sido beneficiados y ratificados gracias a esta política de gestión, de gobierno del presidente de la República. No obstante, hoy en día los beneficios y los dividendos que hoy en día produce CAN TV son generados para seguir construyendo viviendas dignas. Tenemos más de 2 millones de calamitas entregados a los niños de la patria, a los niños de la semilla que Bolívar dejó, que el Chávez nos dio. Tenemos 2 satélites que le llevamos la comunicación a los que siempre fueron aislados, que siempre fueron desprotegidos. Aquí una vez más cumpliendo con la patria, con la asistencia del comandante de la República, Hugo Rafael Chávez Fría. Aquí le traemos los dividendos de esta cantera socialista. ¡Viva Chávez! ¡Viva Venezuela! Muchísimas gracias. Las expresiones entonces de los jóvenes trabajadores de esta importantísima empresa sobre nuestro país. La mujer venezolana, su mensaje como trabajadora de CAN TV. ¡Viva la patria Bolívariana! ¡Viva! ¡Viva la patria! Amiga, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo te sientas a formar parte de esta gran familia de la CAN TV socialista ya hace 6 años de la nacionalización? Me siento muy orgullosa de que el presidente haya nacionalizado la CAN TV y de Sabaneta y de Embarina, que lo estamos apoyando siempre. Sabaneta y Embarina siempre estamos con él y seguimos. Vamos a cumplir todo el legado del presidente. Gracias. Es que desde la nacionalización al año 2007 se ha incrementado en un 136% el aporte que hace esta empresa para el avance y el desarrollo de nuestro país. El nombre es su apellido y para que nos comente cómo se siente formar parte de esta gran familia de la CAN TV, hoy nacionalizada y para el pueblo venezolano. Muy buenas noches a todo el pueblo venezolano. Le habla Ixamar Navarro, soy agente Canaima y es un orgullo pertenecer a la familia CAN TV. Ya que a través de esa nueva, ya que recuperamos CAN TV, podemos muchos trabajadores formar parte de esta gran familia. Y para nosotros es un gran honor como agente Canaima pertenecer a este gran proyecto. Es lo más lindo, es lo más hermoso ver cuando un niño te dice, te abraza, te besa y te dice gracias por arreglarme la CANAima, gracias por darme la CANAima, gracias, 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 mil gracias. O sea, ver la sonrisa a nuestros niños, a nuestros compañeros, eso es un gran honor. Y yo les invito a los niños a que cuiden esa CANAima en honor, a nuestro presidente, a nuestro máximo líder. Y gracias a él, gracias a que dio su vida por nosotros, por todos los venezolanos, sacrificó su vida. Tienen ese gran regalo que es la CANAima. Y saludos a todo el pueblo venezolano y los invitamos a que voten con conciencia. Voten, voten por la patria. Voten por la soberanía. Y que no se dejen manipular. Muchísimas gracias. Expresiones de las trabajadoras y trabajadoras de la CANTB. Y acá, al frente de esta movilización, el presidente de la CANTB. Una cifra sin duda histórica de lo que ha sido la contribución de esta principal empresa de telecomunicaciones de nuestro país. 136% de incremento, amplia participación. Ya la empresa es del pueblo, ya no es privada, ya no se van los dividendos al extranjero. ¿Cómo se siente al estar hace seis años en la nacionalización de esta importantísima empresa del país? Acá hace seis años de la decisión histórica del comandante Chávez de nacionalizar la empresa por sexto año consecutivo. Le venimos a traer, en este caso a Miraflores, los dividendos. Al presidente Maduro, al comandante Chávez, para que haga lo que siempre han hecho con los dividendos. Para que haga lo que sea, entregárselo al pueblo, transferírselo en forma de inversión social. Muchísimas gracias. ¿Cómo se ve la participación de sus trabajadores y trabajadoras en este nuevo proceso de transformación, en esta nueva etapa de la revolución bolivariana? Este es el pueblo trabajador, este es el pueblo de Chávez. Estos son los servidores y las servidoras. Que hoy, los que trabajaron todo este tiempo, hoy le vienen a decir al presidente Maduro y al comandante Chávez, una vez más, te cumplimos, una vez más, te cumplimos. Aquí están los dividendos, comandante, para el pueblo de Venezuela. Muchísimas gracias. ¡Quiero patria! ¡Voy contigo! Comandante del amor, alante, comandante, alante, con fervor. Que tu pueblo te bendice, alante, luchador, alante, viviremos, alante, venceremos. Comandante, padre y amigo, Hugo Chávez, vencedor, alante. Chávez, te lo juro, mi voto es por Maduro. Chávez, te lo juro, mi voto es por Maduro. Chávez, te lo juro, mi voto es por Maduro. Viviremos y venceremos, camaradas. ¡Con fuerza, sacante, ven! ¡Ven! Socialismo e inclusión Solidaria y vocación Satisficio e integración Reimpulsando la nación Justicia y revolución Son una misma cuestión Cantando, brincando Como el pueblo y el amor Invencible voz de Dios Un compromiso, un corazón Militante en unidad con Chávez Vamos a triunfar Militante en unidad con Chávez Vamos a triunfar Militante en unidad con Chávez Con Chávez y con Maduro Viviremos Con Chávez y con Maduro Viviremos Buenas noches El vicepresidente ejecutivo de la República Jorge Arreaza En pocos minutos estará enviando su mensaje a todo el pueblo de Venezuela ¿Dónde están los trabajadores? Las trabajadoras de la CANTEV Hoy han venido estos hombres y mujeres de la patria Presidente Nicolás Maduro Aquí está con nosotros el vicepresidente de Bolivia Álvaro García Linera Trayendo Saludos solidarios y revolucionarios Saludos solidarios y revolucionarios Saludos solidarios y revolucionarios Bueno Hoy el pueblo de Venezuela va a ser testigo Bueno, desde el año 2008 en adelante Ustedes, hombres y mujeres de la CANTEV socialista Le están entregando dividendo al pueblo Dividendo Para que en este caso el presidente Nicolás Maduro Los dirija a nuestras misiones sociales A la gran misión Vivienda Venezuela A las grandes misiones en amor mayor Hijos de Venezuela A la infraestructura del país Es decir, el esfuerzo de ustedes En la CANTEV En el sector de telecomunicaciones Da un excedente Una ganancia Que hasta el año 2007 Se iba ¿Para dónde? ¿Para dónde se iba? Para los Estados Unidos Para la empresa Matriz Porque la CANTEV estaba nacionalizada Pero ¿Quién tomó la decisión De nacionalizar la CANTEV? El comandante Hugo Chávez Y ustedes, trabajadores Demostraron que la CANTEV En manos del Estado Orientada por el comandante Chávez Es más eficiente que la CANTEV privada Y por supuesto es más solidaria Jamás se pensó Presidente Aquí está el Ministro Menéndez Con nosotros también Un saludo al Ministro Menéndez Un saludo al Ministro de la Banca Marco Torres Y este amigo Ustedes conocen este amigo Que está aquí Manuel Fernández Un trabajador más De nuestra CANTEV Que vino marchando con ellos Encabezando esta marcha Porque hoy se hizo Presidente Vicepresidente De Bolivia Se hizo La Asamblea de Accionistas De la CANTEV Y este año Volvieron a crecer Los dividendos De nuestra empresa Le estamos entregando 1.800 millones De Bolívares Al gobierno bolivariano Al presidente Nicolás Maduro Para que los distribuya En nuestro pueblo Ahí estamos viendo el cheque El cheque Que tiene unos globos Ya le voy a dar la palabra A presidente Nicolás Maduro Pero un detalle El cheque Bueno fíjense La firma dice CANTEV Pero un cheque Del Banco de Venezuela Fíjense ustedes Otro banco Que el Estado adquirió Y que hoy en día Es más eficiente De lo que era Cuando estaba En manos transnacionales Y bueno Y además Es el banco Más solidario Que le ha dividido A la República Como lo hace CANTEV Desde nuestro corazón Felicitar A los trabajadores Y trabajadoras De la CANTEV Por ahí anda El amigo Siguaraya También En representación De los trabajadores Del comando bolivariano De telecomunicaciones En el cual Se han integrado Ustedes No solo Más dividendos Más inversión También Presidente Nicolás Maduro Este ha sido El año De más inversión El año 2012 La CANTEV Privada No pensaba En el sur Del país La CANTEV Privada Hacía sus inversiones En fibra óptica En radiobases Con móvil net Solo En la zona Norte costera Donde se concentra La renta El capital Donde está la gente Que puede pagar La CANTEV Del comandante Hugo Chávez Fue hacia el sur Y tan al sur Fue Que hoy en día Tenemos hasta Una interconexión En el estado Bolívar Con Brasil Imagínense ustedes Y todo el eje Norte Llanero Y todo el eje Orinoco Apure Hoy en día Son parte De esta inversión Que se ha hecho Ni hablar De la ayuda Que la CANTEV Le está dando Por ejemplo Al proyecto Canaima Educativo 2.256.000 Canaimitas Entregadas Al día De ayer Pues En buena medida Gracias a la nacionalización De CANTEV Hoy en día Nuestros hijos e hijas Tienen su canaimita En buena medida Es así Y bueno Y ahora La televisión digital Abierta También La CANTEV Está haciendo Un inmenso Trabajo Y esfuerzo Para que todos Los venezolanos Tengamos acceso A las tecnologías De la información De la comunicación A la mejor Televisión Con la mejor Y los satélites ¿Quién opera El satélite Simón Bolívar? Gracias al satélite Simón Bolívar Gracias a la CANTEV Logramos que Aquel infocentro O aquel módulo de salud Que está En el Delta O que está En Amazonas O que está En el Apure Donde no llega La cable Donde no llega La fibra Gracias Y por supuesto El poder popular Organizado Nuestras mesas Técnicas De telecomunicaciones Porque Y ya para finalizar Presidente La inversión Que hace La CANTEV En los lugares Más excluidos De la república No la hace Por una decisión De una oficina De comercialización O de un gerente La hace Gracias al poder Popular organizado La hace Gracias a las mesas Técnicas De telecomunicaciones Que hacen Sus diagnósticos De necesidades Y en consecuencia Le dicen A la CANTEV Esto es lo que Necesitamos Para satisfacer Esta necesidad En telecomunicaciones Y la CANTEV Obedeciendo al pueblo Hace lo que El pueblo Le dice Y allí es donde Construye la radio Base Allí es donde Instale el nodo Allí es donde Entrega los decodificadores De televisión digital Eso es Lo que nos enseñó El comandante Hugo Chávez Nuestro comandante Supremo Y ahora Más que nunca Tenemos que cuidar Lo que el comandante Hugo Chávez Construyó Nosotros somos Responsables Hombres y mujeres De la CANTEV De hacerla cada día Más eficiente Y cada día Más solidaria Cada día Más eficiente Y cada día Más socialista Cada día Más eficiente Y cada día Más chavista Así Es como es Y le damos entonces La palabra A nuestro presidente Nicolás Maduro Moros Bueno, buenas noches Querido compatriota A todos y todas Trabajadores Trabajadoras Jóvenes Niños Hoy ya estamos En la Semana Santa Ayer fue Domingo de Ramos Y vamos Rumbo Al Domingo De Resurrección Ustedes saben Cuando es el Domingo Resurrección El Domingo El Domingo De Resurrección Del Pueblo Va a ser El 14 de Abril Que viene Prepárense Para La Resurrección De este Pueblo Nosotros En primer lugar Queremos darle la bienvenida A todos ustedes Trabajadores Trabajadoras La de la bienvenida A Ciguaraya A todos los compañeros De la Federación Del Sindicato Compañeros Compañeras A nuestro querido Camarada Manuel Un abrazo Que sabemos Que es un Aquí en la Can TV Realmente Lo que se ha operado Y esto es muy importante Que lo digamos Primero Ustedes entraron A esta casa Hoy Jamás La clase obrera Ni el pueblo En 100 años Tuvieron derecho A pisar Esta tierra Solo fue el día Que llegó Uno de los nuestros Un hijo del pueblo Nuestro comandante Nuestro padre Nuestro gría El día que entró Hugo Chávez Aquí Electo por el pueblo Este palacio Que fue el palacio De los negocios Y de los robos Y del saqueo De la patria Se convirtió En la casa Del pueblo En la casa Del obrero De la obrera En la casa De la dignidad En la casa De gobierno Verdaderamente De gobierno Así que Cuando Hoy nos dijeron Ayer Que El día de hoy La junta directiva De la CAM TV La asamblea Accionista Revisaba el balance Del año Y se aprobaban Los dividendos Del año 2012 Para la república Y que los trabajadores Querían hacer entrega Personalmente Directamente Sin intermediarios Del cheque De mil ochocientos millones De bolívares Que son los dividendos Producto del trabajo De todos ustedes Que ustedes le entregan A la patria Nosotros Inmediatamente Le dijimos Al compañero Vicepresidente Jorge Arriaza Y al compañero Ricardo Menéndez Ese cheque Esos recursos Que ustedes Produjeron Con su dinero Y que antes No los robaban Las transnacionales Lo tienen que llevar Ustedes allí A la casa De Chávez A la casa Del pueblo Aquí al palacio De Miraflores Y entregarlo Directamente Aquí en esta casa Que Será inolvidable Por los años Y años Que están por pasar Y venir Inolvidable Ese balcón Del pueblo Allí Donde está El recuerdo Imborrable De nuestro comandante En jefe Conduciendo la patria Desde aquí Levantando la conciencia De los trabajadores De las trabajadoras Cante B Es un ejemplo De eso Cante B Fíjense ustedes Todo este dinero Como dice Nuestro vicepresidente Cuando Cante B Fue privatizada Toda esa Barra en azul Miles de millones De bolívares Se iban Para el exterior A la cuenta De las transnacionales Y quien Producía eso En trabajo Ustedes Quien se fajaba Todos los días Trabajando Ahora otra pregunta No solo se llevaban Los recursos Que producían Ustedes Para la república Sino yo les pregunto Quien privatizó Cante B Y por qué Eso es importante Que No lo olvidemos Porque Estoy seguro Que el promedio De edad aquí Debe ser Treinta años O para abajo Que levanten la mano Los que tienen Más de treinta años Que levanten la mano Los que tienen Menos de treinta años El promedio Del setenta y cinco Por ciento De ustedes Es Menos de treinta años Y seguro Estaban muy chamitos Y chamitas Siguen siendo chamitas Muchachitas Y Es posible Casi seguro Que ustedes No tengan Ningún recuerdo De cuando aquí Se luchó Contra la privatización De todas las empresas Públicas De todos los servicios Públicos De la salud De la educación De la seguridad social De todo Porque la burguesía En la última etapa En el poder Finales de la década Del ochenta Y toda la década Del noventa Se dedicó a destruir La economía nacional Se dedicó a destruir La educación pública Para que se educaran Para que se educaran Solo los hijos De los ricos Y nuestro pueblo Viviera en las tinieblas De la ignorancia Y en la oscuridad Del atraso Contra esa Venezuela De privatización De privatización De saqueo Es que se reveló Nuestro comandante En jefe Aquel cuatro de febrero De mil novecientos Noventa y dos Miren la fecha Fíjense la fecha Como ustedes son Jovencitas Y jovencitas Como ustedes son Tan jovencitos Y jovencitas Sobre todo Ustedes saben Que el alzamiento Militar bolivariano Del comandante Chávez Fue Una respuesta A la masacre El veintisiete de febrero Del ochenta y nueve Pero también Fue una respuesta Al saqueo De la patria A la privatización Fue una respuesta Contra el Fondo Monetario Internacional Contra el Banco Mundial Fue un alzamiento Militar bolivariano Contra la clase política Que desde aquí Entregaba la patria Cuatro de febrero Noventa y dos Si usted echa Un poquito para atrás Año noventa y uno Noviembre del noventa y uno Ustedes saben Que fue privatizado En noviembre del noventa y uno Fue el mes En que privatizaron La CAM TV A trocha y mocha Sin oír a nadie Le impusieron Un día Amanecimos A los venezolanos Y ya no teníamos La CAM TV Se la habían entregado A los gringos A una transnacional Esa es la verdad No volverán 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 La valentía La valentía El coraje La inteligencia La sabiduría Con que nuestro comandante Padre Guió esta patria Durante 14 años Como presidente Para que lo valoremos bien Y para que valoremos bien Queridos camaradas Trabajadores y trabajadoras De CAM TV Queridos camaradas Trabajadores y trabajadoras De este país Para que valoremos El papel Que tiene que cumplir La clase obrera venezolana En la defensa De la patria socialista En la defensa De la revolución De Chávez De la revolución Del pueblo Y todo esto Lo estamos diciendo Porque Es necesario En Venezuela Hay dos modelos El modelo De la patria El modelo Nuestro El modelo Democrático De verdad El modelo Nacionalista El modelo Latinoamericanista El modelo Socialista Del pueblo Venezolano Y el modelo De ellos De la minoría Que nos odia Nos desprecia No tengan duda Ustedes Que esa burguesía Desprecia Este pueblo Despreció Y traicionó A Bolívar Esa oligarquía Despreció Y asesinó A Zamora Y esa burguesía No descansó No descansó Un segundo En vilipendiar En atacar A nuestro comandante Hugo Chávez Ni siquiera Respetaron Estos 90 días En que Él estuvo Luchando Por la vida Hasta el último Segundo Él quiso Vivir Él creyó Que iba a vivir Hasta el último Segundo De su vida Claro que vive Chávez vive En el pueblo En los trabajadores Chávez vive En este acto En todos nosotros Y ahora ellos Siguen atacando Al comandante A uno se le revuelve Los apellidos A uno se le revuelve El indio Y el negro Que uno lleva por dentro A uno se le revuelve La historia Cuando uno ve A estos bandidos Todavía hoy Pagando avisos En la prensa nacional Para atacar El honor La historia La vida La muerte De nuestro comandante Hugo Chávez Y nosotros Hemos hecho un llamado Hoy Y se lo vamos a hacer Ustedes aquí Este pueblo Tiene que estar alerta Este pueblo De pendejos Se acabó Hoy es un pueblo Consciente Guerrero Luchador Que nos confunda El dolor Nuestro Con la debilidad Este es un pueblo Que tiene La espada Del libertador En cada uno En cada uno De nuestras manos Que tiene los ojos Del libertador Que tiene el rostro Del libertador Este es un pueblo Que nuestro comandante Chávez Lo convirtió En un pueblo Hecho libertador Ustedes son los libertadores Del siglo XXI Del siglo XXI Y nosotros Tenemos Que en paz Con el amor Más grande Que puede tener Un ser humano Por su patria Por su familia Nosotros tenemos Podemos hacer Hacer el acto Aquí Donde su huella Está fresca Este palacio Es de ustedes Esta casa Del pueblo Es de ustedes Ellos dicen Y lo dijeron Que un zambo Pata en el suelo Que apenas Era teniente Coronel No podía ser Presidente De la república Lo dijeron Una y mil veces Y hoy nosotros Con el mundo Entero Decimos Que clase De gigante Tuvimos Nosotros Como presidente Estos 14 años Un gigante De la historia Un pata en el suelo Un soldado Verdadero De Bolívar Un soldado De la esperanza Del futuro Ustedes saben Como llaman Al comandante Chávez Como lo fueron llamando En estos días De dolor Después del 5 de marzo Increíble Los pueblos del mundo Reconocen Que Chávez Es el redentor De los pobres De esta patria Y lo han llamado El Cristo De los pobres De América Digan lo que digan La oligarquía Y quienes lo despreciaron Y lo atacaron Toda su vida Así que esta casa Que está aquí Compatriota El comandante Nos dejó Como su guardián Y aquí estamos Nosotros Como guardián En esta casa Aquí está Soldados Y hombres Del pueblo Uno solo Antes Yo recuerdo Cuando éramos Un poco más jóvenes Uno no podía pasar Ni por ahí Cuidadito Hasta presos Te llevaban Jamás en la vida Cuando entró El pueblo aquí Nunca Este era el sitio Del festín De la oligarquía Donde se hacían Todos los negocios ¿Cuánto se habrá ganado El bandido Que vendió La CAM TV En noviembre Del 91? Seguro Es miembro Del comando De campaña De los bandidos De los partidos Del odio Tengan la seguridad absoluta Porque los mismos Que saquearon En los años 90 Y 80 Esta patria Ahora se aparecen Como expertos Especialistas Los pelucones Especialistas En economía Y finanza Así que Nosotros estamos aquí Compatriota En este acto Estos actos Son historia Porque pudieran ser Apenas sueños Esto Uno pudiera soñar Como a veces sueña Con cosas ¿Verdad? Uno a veces Sueña despierto Y se pone a pensar Y se pasará esto Y se pasará aquello Bueno Esto es un sueño Vivir esto Es un sueño Que los trabajadores Y trabajadoras De la CAM TV Recuperada Por el comandante Hugo Chávez En el año 2007 Nacionalizada Con la mano firme Del comandante Hugo Chávez Recuperada Para la patria Que estos trabajadores Y trabajadoras Vengan aquí A esta casa del pueblo A la casa de Chávez A decirle A todo nuestro país Aquí están nuestros dividendos Nuestro aporte Al gran fondo De la hacienda pública Del estado venezolano Para financiar la salud La seguridad La educación La vialidad Eso es Casi un milagro ¿En qué parte del mundo Sucede eso? Aquí Y en Bolivia Y en Bolivia también Vamos a poner aquí Un aplauso Al vicepresidente De Bolivia Álvaro García Linera Nuestro camarada Saludos solidarios Y revolucionarios Saludos solidarios Y revolucionarios Ustedes saben una cosa Aquí hay dos modelos El de la patria Y el del saqueo El modelo socialista El modelo socialista O el capitalista Deoliberal Aquí nadie Aquí nadie Que viva el socialismo Que nadie se llame engaño Cuando se pone Ustedes saben A quien me refiero A quien me refiero A quien me refiero Él Como jefe del odio Como jefe del desprecio Al pueblo Como jefe del modelo capitalista Como candidato Del imperialismo En Venezuela Él cree Compatriota Hay que ser bien Dirían los argentinos Hay que ser bien Falluto Y payaso Para creer Que el pueblo Le va a entregar Esta casa de gobierno A la burguesía Nuevamente Jamás 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 Ni nunca Volverá la burguesía Al palacio de Miraflores Lo juramos Con la clase obrera Y con el pueblo En la calle Ellos creen Entonces Hay dos modelos Este modelo Que está aquí Pudiéramos decir En vivo y directo El modelo Del rostro feliz De una clase obrera Con conciencia de patria Con conciencia socialista Dueño de su destino Dueño de su destino Ese es un modelo O Si ellos llegaran No tengan ninguna duda Compatriota Si ellos llegaran aquí Inmediatamente Empezarían Los negocios Para privatizar Camtebe otra vez Tengan la seguridad Tengan la seguridad Y que haría la clase obrera Si un día dicen Que van a privatizar Camtebe Que harían ustedes Tendríamos que ir A una rebelión popular Otra vez Contra el saqueo imperialista De esta patria Así es Así es Miren compatriota Vamos a pasar entonces Ahora Muy seriamente Seriecitos Y seriecitas Todos Nada de aquello Va de reto Satanás Bien lejos Que Dios nos proteja Que el comandante Chávez Nos bendiga Con su amor Con su lluvia De amor Lo primero Ustedes lo primero Lo va a hacer Entregarme el cheque A mi Cámara Toma ahí Ahí está el cheque Ya va Ya va Poco a poco Ya va Ya va Ya va Atento y pendiente No, no Ahorita Estamos en el acto Formal Y vamos a pedir una cadena nacional De radio y televisión Pero Muy serios Todos La cadena Tiene que ser Formal Y oficial Va a ser corta Para que todo Nuestro pueblo Sepa Este gesto Hermoso De desprendimiento Socialista Que ustedes han tenido Al traer estos dividendos Aquí Me avisan Este es un mensaje Del gobierno De la República Bolivariana De Venezuela En cadena nacional De radio y televisión A través del satélite Simón Boliva Pendiente Cámara Buenas noches A todos nuestros compatriotas A lo largo y ancho De Venezuela Aquí estamos En un acto Muy hermoso Que hemos querido Mostrarles A toda nuestra patria Aquí están Los trabajadores Y trabajadoras De CAM TV Que diariamente Con su sudor Y su esfuerzo Llevan Servicio A todo el país Los trabajadores Y trabajadoras De CAM TV Hoy han venido Aquí Al palacio De Miraflores A la casa Que el comandante Chávez dejó En custodia Del pueblo La casa Del pueblo Y han venido A entregar Los dividendos Del año 2012 Quiere decir Quiere decir Que esta CAM TV Que fue privatizada En noviembre Del 91 Todos sus dividendos Se iban a las cuentas Del exterior De las transnacionales Que saquearon Las telecomunicaciones En Venezuela Por dos décadas El comandante Presidente En el año 2007 Recuperó La CAM TV Para la patria Y a partir Del año 97 Ustedes Los trabajadores Además De pagar Sus impuestos Como empresa Le han pagado Más de 11 mil millones De bolívares En impuestos Al país Para que se invierte En educación En salud En alimentación Y han aportado Más de 7 mil 600 millones 7 mil 600 millones De bolívares En dividendos Quiere decir Que ustedes Todo lo que se llevaban Antes Saqueando el país Ustedes se lo han aportado Como parte De su trabajo A todo el pueblo Venezolano Y este es un tremendo Ejemplo De nobleza De solidaridad Socialista De una economía De una actividad Económica Fundamental Y de una empresa Eficiente Absolutamente Eficiente Que debe cada vez Mejorar Debe invertir Para mejorar Cada vez más Aquí está Y queremos mostrarlo Aquí Cámara Fíjense El vergatario 3 Producido En Venezuela Aquí está La más alta Tecnología De comunicaciones Para que Canteve Movilnet Esté al servicio De los humildes Del pueblo Es el vergatario 1 Bueno va por el 3 Ya El vergatario 2 Mira 1 2 2 3 Aquí está El 3 Ahí está El 2 Así que Compatriota Nosotros queríamos Que nuestro pueblo Por radio Por televisión Ahí está Miren Toma ya Mira Televisión digital Abierta Vista Por los trabajadores Más nada Pues Un país Que va rumbo Al socialismo Y que es el socialismo El reino De Dios El reino De la igualdad Aquí en la tierra Que es el socialismo La máxima Felicidad Posible Que es el socialismo La tecnología Puesto en las manos De todos Y todas No de una élite No de una minoría Que es el socialismo Esto que vamos a hacer aquí Esto es socialismo Una empresa Que trabaja Y su clase obrera Viene Saca sus dividendos Y le dice al país Aquí está La clase obrera Entregándole a la patria Los recursos que necesita Para su desarrollo Nosotros hemos dicho Que simbólicamente Vamos a cumplir Lo que ustedes trajeron Ustedes trajeron Un cheque De 1800 millones De bolívares Con unos globos Rojos Como regalo A quien tiene Que recibir este regalo A quien creó Este sistema Económico Y social Rumbo al socialismo El presidente Hugo Chávez Vamos Que vuela Vuela Ahí va Para nuestro comandante Hugo Chávez Ahí va Él fue el creador El recuperador De Cantebé ¡Cantebé! 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 Y aquí van a pasar Al frente Los trabajadores Y vamos a recibir Oficialmente Aquí miren Hombres y mujeres Miren Jóvenes Más jóvenes Y más jóvenes Todavía Aquí están La clase obrera Camaradas Puro socialismo bolivariano Puro socialismo chavista Aquí están 1800 millones de bolívares Para la educación La salud Y los recibimos A nombre De todo Un pueblo Que le agradece A los trabajadores Y trabajadoras De Cantebé Y le hacemos Un llamado Bueno compatriotas Solo queríamos Como dicen por ahí Para muestra Un botón Esto son Esto es una micro cadena Que en este momento Termina Con el aplauso Y el saludo De Chávez Vive Muchas gracias A todos los compatriotas Que nos han escuchado En este acto histórico De rendimiento De los dividendos De Cantebé Esta fue Una transmisión Del sistema bolivariano De comunicación E información De la República Bolivariana De Venezuela Ese hombre estará obsesionado Conmigo Tiene miedo Está desesperado Ay papá Está desesperado Ahí va ese globo Que hermoso Mira ahí va Ahí va Va hasta allá Bueno compatriotas Yo quiero Antes de pasar otra vez A la música Y ojinando canto Para que nos alegre el alma Con su música Y su canto Yo quiero informarles A ustedes Este papelito Que estoy sacando aquí Aquí están los lentes Son 50 Eso sí Bien vivido Intensamente Cada segundo De la vida Vivida Intensamente Estos 50 Son como 200 Pero con el espíritu De los 15 años Y la fuerza Fíjense ustedes Que hemos aprobado aquí Con el aporte De ustedes Y de las otras Empresas Socialistas El fondo Eficiencia Esto es importante Que ustedes lo sepan Porque jamás Un gobierno Rindió cuenta El comandante Chávez Con los aportes De las empresas Socialistas Creó un fondo De financiamiento Llamado Fondo Eficiencia Socialista Con el aporte De ustedes El fondo Ha llegado A 5.444 Millones Millones De bolívares Y faltan Aportes Permanentes El banco De Venezuela Los puertos Del país Que no aportaban Nada Los aeropuertos Etcétera No El CENIAS Es otra cosa El CENIAS Son los impuestos Que están divididos En dos Ingresos Ordinarios Y los ingresos Extraordinarios Que son los ingresos Que van por encima De la meta Que se establece Para el año Y para cada mes Eso va muy bien También Y los ingresos Ordinarios Por petróleo Y los ingresos Extraordinarios Por petróleo También Y bueno Una fórmula Bien compleja Y completa Que dejó listo Nuestro padre Nuestro padre Se fue físicamente Pero dejó todo preparado Para que nosotros Siguieramos su tarea De proteger al pueblo De construir el socialismo Entonces yo le quiero decir a ustedes Motivados Por esto que ustedes han hecho Nosotros hemos aprobado recursos Hoy Hace media hora Estábamos aprobando recursos Reunidos con el vicepresidente Reaza Con los ministros Ministras Aquí en el palacio de Miraflores Aprobamos 1.187 Bolívares En lo siguiente Porque este dinero No puede llegar A morir el sueño De los justos Ahí Congelado ¿No? Va directamente A donde tiene que ir En primer lugar Si me saco un ojo Aquí con esta En primer lugar Ministra Eugenia Zader Hemos aprobado Los recursos Para garantizarle Su sueldo Y sus beneficios A los 6.291 Médicos Que acabamos de graduar La semana pasada La salud Para el pueblo Así que A nuestros médicos Muchachos Que se acaban de graduar Le están pagando el sueldo Ustedes Para que atiendan A millones de venezolanos Nuestros abuelitos Nuestros niños Que bonito Que bonito Es el socialismo ¿Verdad? Es el reino De Cristo En la tierra No el capitalismo El capitalismo Es el reino De Lucifer En la tierra Lo que genera Es miseria Hambre Violencia Etc En segundo lugar Hemos aprobado La solicitud De recursos Para la realización De los juegos Juveniles Nacionales Que se van a hacer Este año Y donde asisten Todos nuestros muchachos En tercer lugar Atención El Zulia Francisco Arias Cárdenas Y el pueblo del Zulia Hemos aprobado Doscientos sesenta y seis millones Para La circunvalación Tres Y para la línea dos Del metro De Maracaibo Aquí están Los recursos Aquí están Los recursos Gobernador Arias Cárdenas Arranque las obras Ya sin demora Para el Zulia Igualmente Salud Deportes Metro Vialidad Y también Le aprobamos Una solicitud A la ministra De espacio acuático Y aéreo Para pagar Unas deudas Acumuladas allí De casi 20 años Con los antiguos Trabajadores De los puertos Muchos están viejitos Con los antiguos Trabajadores De los aeropuertos Así que ministra Empiécele a pagar A los abuelitos Que trabajaron Por años En los puertos Y aeropuertos Del país Y directamente Así Así es que se gobierna Así 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 es que se gobierna Así 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 es que se gobierna Así Así Un ensayito ahí Un ensayito así están ellos esto es como sacar un cristo de madera frente a un vampiro cuando nosotros mostramos esta cancebe socialista y hermosa ellos tiemblan, así así cuando nosotros aprobamos estos recursos para los médicos muchachos venezolanos recién graduados para que tengan sus recursos ellos hacen cuando nosotros aprobamos los recursos para construir el metro de la línea 2 de Maracaibo por allá hacen así pero cuando nosotros decimos que la patria tiene garantizado su destino y que el 14 de abril va a ser el día más apoteósico que haya vivido la historia política de los últimos 200 años ellos hacen así y caen como condoritos para atrás desmayados aquí estamos aprobando préstame un lápiz aquí estamos aprobando 100 millones de bolívares para a través de CanTV aumentar la conectividad y conectar con línea de internet todas las escuelas del país todas las escuelas del país todos los hospitales del país van a tener internet gracias a ustedes aquí están los recursos ¡Historia! 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 Más nada, pues miren, no le llevamos nada a esta gente. 100 millones de bolívares para conectar todas las escuelas, hospitales y todos los centros alimentarios que ha creado la misión alimentación. Es un sistema, el socialismo venezolano es un sistema que va perfeccionándose, va perfeccionándose todos los días. Y ustedes saben cuál es la clave del perfeccionamiento, del socialismo, la formación, el estudio. Tener una clase obrera de mujeres y de hombres, cultos, formados, conscientes, bien preparados para dar el mejor servicio al pueblo, para convertir nuestras empresas públicas en empresas de punta en el mundo. Podemos, sí podemos, como dice el compañero, las canaimitas. Ustedes saben cómo nació el proyecto de las canaimitas. Un día, íbamos para China, hicimos una parada en Lisboa, y el primer ministro de Portugal, Sócrates, vino a saludar al presidente, al avión, porque apenas íbamos a echar gasolina, media hora, 40 minutos. Y nos dijeron, allá abajo está el primer ministro, Sócrates, y el presidente dijo, bueno, perfecto, que suba. Y subió, y trae una cajita en la mano. Y conversaron los dos, yo estaba sentado aquí a un lado, otros compañeros aquí, y el primer ministro Sócrates le presentó al presidente, mira lo que tengo aquí. Este es el proyecto Magallanes, se llama en Portugal, y el presidente lo vio, lo revió, no sé qué cosa, y le dijo, bueno, vamos a estar pendientes, le dijo, déjame todo eso, y lo dejó. Cuando fuimos de allá a China, son como 15 horas volando, hablamos muchos temas de los planes nacionales, pero él dijo, esto es un proyecto que vamos a tener que llegar a Venezuela. Tenemos que dotar a todos los niños de Venezuela de su primera computadora. La revolución tiene que alfabetizar tecnológicamente a los niños desde chiquiticos. Nosotros no podemos tener un desfase con el mundo, no, nuestros hijos tienen que manejar la mejor tecnología del mundo para que este país sea una potencia en el futuro. Para que cuando estos niños tengan 20, 25, 30 años, están, mira, arriba, en lo mejor del mundo. Lo estamos haciendo. Y así fue. Cuando regresamos de China, no sé dónde, dirán, volvimos a pasar por Portugal. Y entonces le dijo el presidente al primer ministro Sócrates, vamos a darle pues, vamos con este proyecto, yo estoy de acuerdo. Y ya él traía el nombre, vamos a ponerle proyecto Canaima. Y entonces, lo primero que le dijo, bueno, ¿cómo es la cosa? Y él le dijo, bueno, nosotros tenemos 500 mil ya, que se las podemos vender. Entonces el presidente le dijo, está bien, vamos a comprarlas. Ya te saludamos, un segundito nada más. Vamos a comprarlas, le dijo. Pero tú te comprometes conmigo a instalarme allá y a transferirme la tecnología de una fábrica para nosotros también montar las Canaimas en Venezuela. Cuando el presidente, llegamos aquí, él mostró la canaimita, la primera, y la derecha que hizo empezó a burlarse. Una computadora para los niños, ¿quién dijo eso? Es más, déjenme decirle, me voy a venir más rápido a este tiempo. Ellos, en sus documentos verdaderos de plan de gobierno, dicen que las Canaimitas es una perdedera de plata. Y que en todo caso, las computadoras son de uso personal para quien las pueda comprar. Imagínense lo que ellos piensan. Si ellos llegaran al gobierno aquí, uno de los programas que se extinguiría, que ellos lo acabarían, porque no le meterían ni medio, serían las computadoras de nuestros niños. ¡Anótenlo que eso sería así! ¡Así! Traigan la niña, pues. Ven. ¡Qué hermosura, miren! ¡Miren esa camisa qué bonita que trae! ¡Verde! ¡Nicolás! ¡No, no, 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 no! Miren qué camisa tan bonita. ¿Quién te regaló esa camisa? Una abuelita mía. Una abuelita de ella. ¿Tú cómo te llamas? Naimara. Naimara, qué bonito, ¿verdad? ¿Qué edad tienes? Cinco. ¿Quién te puso ese nombre tan bonito? Mi mamá y mi papá. ¡Ah! Fue un acuerdo, un consenso. Ahí democracia. Qué bonito, ¿vale? Qué bonito este acto, ¿verdad? Sí ¿Qué saludo quieres tú decirle a todos? Hola Hola ¿Cómo es que me llamo yo? Nicolás ¿Tú no has visto que alguna gente grita cuando uno dice Nicolás? Mira cómo hacía ellos Mira, mira La risa, ¿verdad? Mira, ¿y estás estudiando? Sí ¿Qué estudias? Este... Tercer nivel Tercer nivel Ah, por la edad, cinco años Yo tengo una nieta parecida a ella, siete años Véngase para acá, pues, venga Una nieta de siete años Otra nieta de siete años, Paola Paola, Emily Otro de dos años, Diego Y otra chiquitica que se llama Victoria ¿Tú sabes por qué se llama Victoria? No Se llama Victoria porque nació en octubre Cuando el presidente Chávez obtuvo una gran victoria Y le pusimos Victoria Maduro Victoria Maduro Victoria Maduro ¿Es bonito? Sí Concha, mira Este es otro gigante ¿Cómo vamos con el micrófono? Dos gigantes ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un concurso aquí Pegar más el micrófono No, pégalo, pégalo Pégalo, este tú Vamos a hacer un concurso ¿Tú qué edad tienes? Ocho Cinco más cinco Diez Naimara Dos más dos Cuatro Veinticinco más dos mil Mentira, mentira, mentira Este, por ejemplo Otro concurso Una adivinanza ¿Qué adivinanza le ponemos? ¡Ah! ¿Cuáles son los tres colores de la bandera, Naimbara? Amarillo, azul y rojo ¡Eso! ¿Qué tiene el escudo? No me has dicho tu nombre ¡Adbe! ¿Cómo? ¡Adbe! No se oye ¡Adbe! ¡Adbe! ¡Alber! ¡Alber! Mira, Albert ¿Qué cosa bonita tiene el escudo de Venezuela que se mueve y corre? ¡Caballo! ¿El caballo de qué color es? ¡Blanco! ¿Y cómo corre el caballo? ¿Cómo hace cuando corre? ¡Pateando! ¡Pateando! Así hace Bueno, un gran abrazo, denme un abrazo a los dos ¡Fuerte, fuerte! Un besito por aquí Un besito por aquí A la una, a la dos ¡A las tres! Gracias Bueno, un aplauso a los niños y a las niñas ¡Tú eres muy grande! ¡Ella quiere que la cargue! ¡Es muy grande! Bueno, compatriota Le damos las gracias a ustedes Por haber aceptado invitación de venir a esta casa Los volvemos a invitar a esta casa ¿Ustedes saben cuándo? ¡Vamos a venir aquí! Los invito el domingo 14 de abril a las 10 de la noche Para que juntos le dediquemos con nuestra alma Nuestra consigna y nuestras canciones La gran victoria al comandante eterno Al inmortal A Hugo Chavez Fría Muchas gracias ¡Hasta la victoria siempre! Música Al rubor de Carines guerreros O tu brindado, o tu remelo donde los dos cabos de acero que guardan la patria que el cielo nos dio ¡Otra! ¡Patria, patria, patria querida! Tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol ¡Patria, patria, tuya es mi vida! ¡Tuyo es mi alma, tuyo es mi amor! ¡Tiembla la tierra, vibra el espacio! ¡Cuando al blindado corre marcial! ¡Con su consigna de amar la patria! ¡Y su esperanza de honrar la mar! ¡Ato, ato, ato al blindado! ¡Nada en la lucha lo detendrá! ¡Si haya la muerte, haya la gloria! ¡Y con la gloria, la eternidad! ¡Paso al blindado! ¡Nadie pretenda! ¡Cambia su ruta! ¡Se integra el mar! Entre el pueblo, trabajadores y trabajadoras de la empresa socialista acá en TV, acá en los espacios de Palacio de Miraflores, comparten pues esta melodía histórica que ha marcado pues esta conexión entre el pueblo y el comandante supremo de la revolución bolivariana en este acto histórico de nobleza y de solidaridad socialista. Así lo denominó el presidente Nicolás Maduro por parte de los trabajadores y trabajadoras de la principal empresa de telecomunicaciones del país, quienes se entregaron al glorioso pueblo venezolano y al comandante supremo Voxávez a través de un cheque gigante colgado de globos robos. Desde Miraflores hasta el cielo, la cantidad de 1.800 millones de bolívares, resultado del trabajo de hombres y mujeres en la CAC TV socialista rumbo a la soberanía e independencia tecnológica y para otorgar bienestar integral al país.